Ok, suelta Aquí está Invictus El Poder Musical Desde San José de Guarimba El finito Está Juan Suárez Mezclando con mucha elegancia Daniel H.D. Jesús González Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu peza Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú las tienes que pagar Tú las tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Tú me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay si Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Si me voy a suicidar, tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar ¿Quién es el tío? ¿Quién y yo? ¿Y tú qué más vas a hacer? Yo no la tienes que pagar, tú la tienes que pagar No hubo tiempo de apagar la luz Despacito yo te desnudé Mi noticia tu mirada me asoluda en la garganta cuando la ropa en mi piel No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda me venena y me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando me metas mi piel Y no vayas a buscar, nuestro amor puede acabar Cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz, porque te tengo lo que quieres tú Cuando yo siento un suspiro, cuando me metas mi piel Te juro que vamos hasta allá Ya mi cuerpo no lo aguanta más Tus caricias y vergüenzas que derriten a mis besos No hubo tiempo de apagar la luz No hubo tiempo de apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda me venena y me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando me metas mi piel Mírame y no vayas a tocar, nuestro amor puede acabar Memes Fenix, tu página minitejera Amame pero apaga la luz, que yo tengo lo que quieres tú Producciones, Star Music Que pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más serena Que pena, que pena, que ese amor puro que no juramos frente a la mano valió la pena Que pena, que no te acuerdas de lo que hiciste que volverías de luna llena Y mi corazón se quedó, desasado desde que tu amor terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le dejas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le dejas compasión a mi pobre corazón En Big 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 A mí los momentos en que pienso que te pierdo No puedo dejar de extrañar tu piel, tus besos Aquellas noches maravillosas Y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber Qué pasó en tu corazón Dime si en ti ya no estoy No siento más tu calor No siento más tu calor Extraño en mi piel Tu boca llena de miel Que mi pasión despertó Esa que mi alma embriagó Sueño de amor Envuelto en luna y canción Me hizo sentir ilusión Y ya no está junto a mí Sueños maravillosos Sueños maravillosos Aún no comprendo Por qué no estás sin ti Noche sin ti Ya no me dejas soñar No sé si puedo lograr Olvidar En sesión de mes Dos En sesión de mes Dos DJ Daniel González DJ Jesús González Los hermanos que no juegan Invictus El poder musical Reventando la línea Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El fuego diciéndome No sé qué Que no estoy bien llamada Capró mi mente en mi corazón Desnulló tus pases Y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor partí en mis sueños El que dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A negarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y han fallado el corazón Yo tengo del mar como el viento Arribando olas y aliento Y con su mirada Me hizo temblar De olvidar mis sueños Y por el de a ti la razón La fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegarte mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Y ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y he fallado el corazón Solamos preciso Duro Y sin distorsión Saúl Ibarra Saúl Ibarra El único creador Desde San José de Guariba El tigrito, estaba en Suátegui Noches de media luna, luna de mi soñar Tristes como ninguna, pálida luna de madrigal Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo traen desilusión Porque no está tu amor Noches de media luna, tristes como ninguna Noches de media luna, luna de mirador Fueron mudos testigos de mil caricias, de mi pasión Todo fue como un sueño, un sueño que se acabó Noches de media luna, tristes de fortuna Hoy tengo yo, porque no está tu amor Marita, te amaré siempre, siempre Sao Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña, siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella, siempre Más mezclas por segundo, en un mes por minuto Dame un besito en la boquita, dame un besito en la mierda Dame un besito, que te quiero, dame un besito Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Y empalara tu susurro Que me llevaste al infierno Tu cintura a mi estremece Y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilito, dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron, se murrieron Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilito, dame un besito Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada Que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no respondes Y te busco, y te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, dame amor Muero lentamente si no estás Más música bailable con los mejores de las grandes orquestas Viciada perfectamente Ay, ay, ay Ay, 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 ay No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor Curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Perversa Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar, me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir Rico Mi pequeña Siempre te amaré Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Quiereme vida Quiereme no me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas calma lucha Dame tu calor Ya no me tortures Anda, di que sí Quiereme vida Quiereme no me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas calma lucha Dame tu calor Ya no me tortures Anda, di que sí Tú sabes que no aguanto más Y así me hace sufrir Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ni bien Ven pronto junto a mí Quiereme vida Quiereme no me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas calma lucha Dame tu calor Ya no me tortures Anda, di que sí Que sí, mi amor Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena suave lechió Y aquella luna Romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Música Mariluna, mariluna, mariluna De mi amor Luz morona, luz morona Bella SENTACIÓN Mariluna, mariluna Mariluna, mariluna Mariluna de mi amor Luz morona, luz morona Luz morona Bella Como una, como una Como una ensoñación Mariluna, mariluna Mío, esto eres tú Eres mi gran pasión, querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por otro querer Por mi parte te pido que nunca más volveré A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Y te vas, y te vas lejos de mí Y no sé cómo puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas lejos de aquí Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez nunca pienses más en mí En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas, y te vas de mí Amor, amor, y te vas Amor, amor, y te vas, y te vas, y te vas Oh, sí Te vas, y te vas, y te vas, y te vas Amor, amor, y te vas, y te vas, y te vas Sí No te vayas de mí, amorcito No te vayas de mí, amorcito No te vayas de mí